¿Cómo están? Empezamos un episodio estreno de Doble Tentación, un capítulo lleno de sorpresas, de romance, de diversión, de revelaciones y verdades. Un programa en el que podremos ver cuando los solteros decidan a quién tentar esta semana, dejando a las parejas siempre en apuros en una intensa fiesta. Pero recordemos que ayer vimos como todos nuestros protagonistas se autodividieron en dos bandos, uno liderado por Oriana y el otro por Lisandra. Oriana, ¿quiénes consideras que son tus amigos en este lugar? Luis. Luis. Fernanda. Bruno. ¿Quién más? Bruno. Coche. Mira, pasó el rato de los amigos, Bruno. En la friend zone, en la friend zone. Maxi, Angie y creo que no me falta. No, sí, Romina, ¿dónde está? Falta Marta también, pero bueno, se ha ido. Y Leo. ¿Y qué nombre tendría esta liga de amigos? Ya, ya lo tenemos hecho. Somos los Pinky Best Friends. Pinky Best Friends. Lisandra, piensa en un nombre para tus amigos. Los Guerreros de la Luz, ya lo tenemos. La Dominic. Mario. Abraham. Abraham. Ignacio. Melina. Ámbar. Mister Chile. Ángela. Es falso, si Cristóbal no te soporta, colega. Momento, ya van a poder hablar. Michael, Sebastián y Alex, a veces un guerrero de la luz. Ok. Pero Carol tiene para continuar una propuesta que hará que el enfrentamiento se haga más evidente y las diferencias cada vez más grandes. Cada uno de ustedes tendrá la posibilidad de mostrar tarjeta roja a uno de sus compañeros, argumentando por qué tendrá la posibilidad de expulsarlo. Le vamos a pedir a que el señor Abraham, padre de Jacob e Isaac, se ponga de pie. Tarjeta roja. ¿Por qué? Esta tarjeta roja se la voy a mostrar a una persona que jamás pesaría que se la tendría que mostrar. Puse la mano en el fuego por él y me quemé. Pipe. ¿No puede explicar el por qué? ¿Cuáles son las razones? Pipe sabe que desde el principio le he apreciado mucho y le he valorado mucho. Me pareció una muchísima persona. ¿Qué le sigue pareciendo? Él siempre me decía que, bueno, que él siempre quería dar lo mejor de él, poner toda la actitud en las pruebas con Ámbar. Que ese era su motivo por el que la cagaba, ¿no? Con Angie un poco, digamos. Y luego me he dado cuenta que era mentira, que se estaba enamorando de ella. Y yo me he sentido como un poco traicionado porque lo consideraba mi amigo de verdad, ¿entiendes? Entonces me están engañando a mí, están engañando a su mujer y creo que eso es algo muy feo. No puedes engañar a todo el mundo aquí, nos has engañado, creo, a todos. Felipe, ¿qué te parece a esta tarjeta roja que estás recibiendo? Bueno, yo a él también lo considero como uno de mis mejores amigos acá adentro. Justamente por eso también le conté, porque yo fui el que le dije a él las cosas como habían pasado. La palabra enamorarse creo que no era tanto, sino que metí los sentimientos, quizás un poco de sentimiento. ¿Te gustó? No, no, claro. Justamente al principio yo siempre he dicho de tener una actitud ante las actividades, pero se fueron enrollando esas cosas, ¿no? El gusto, por ejemplo. El gusto de tocarla en la noche por debajo de las sábanas. Gracias por la honestidad, Abraham. Gracias, Felipe. Este es el ejercicio que nosotros queremos. Muchas gracias, Abraham. Vamos a continuar y le vamos a pedir a la Pantera Negra que se ponga de pie y con la honestidad que la caracteriza, nos diga para quién es esta tarjeta roja. Carol, voy a dar esta tarjeta roja a una persona que conocí al principio, cuando recién entramos, que me pareció una persona muy dulce y siento que con el paso del tiempo o ha ido cambiando o está mostrando su verdadera personalidad. En algún momento también la he escuchado decir, no estoy de acuerdo con las actitudes de Oriana, sin embargo, es su mejor amiga acá. Esa contrariedad también me resulta un poco extraña porque yo no me voy a hacer amiga o no voy a tener una afinidad con una persona que me molesta en sus actitudes. Y que brille por ser ella porque tiene muchos motivos para brillar y que no se opaque por otras personas que yo creo que la están opacando en vez de hacerla brillar aquí. Así que para Fernando. Fernando, entrégasela, por favor. Estuviendo a mí. Muy bien. Los aplausos están de más. ¿Qué te parece esta tarjeta roja? No tiene nada que ver con que Oriana me caiga bien, con que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, porque mil veces se lo he dicho, que no estoy de acuerdo. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con que me caiga bien y con que sea mi amiga. Porque los amigos no son iguales. O sea, todos tenemos defectos y virtudes. O sea, primero, eso no tiene nada que ver. Segundo, creo que sigo siendo yo, sigo siendo la misma niña desde la que entró acá, desde la primera vez. Creo que ella está tratando de cambiar situaciones que no pasan porque, por ejemplo, ella dice que a ella no le gusta. Ella tampoco va por el tema de lo físico, que no le gusta que le insulten por el tema de lo físico. Y creo que el otro día, que íbamos tratando las dos con Oriana, empezaron a cantar algo de Peter Languila. Entonces, si no te gusta que te critiquen por lo físico, cosa que yo jamás he hecho, ella y Lisandra sí empiezan a molestar. Eso no era para ti, Fernanda. Bueno. Eso no era para ti. Bueno. Tú sabes perfectamente quién iba tirando comentarios irónicos cuando ustedes dos iban corriendo. No, pero en todo caso, en todo caso, Carol, si se refieren a mí, cuando Oriana habla, cuando Oriana habla, yo no te vamos a dar la palabra cuando corresponde. No, si ella habla de mí, entonces yo me defiendo. Y la verdad es que si ella habla el físico, si ella habla el físico, hombre, obviamente, ahora sí yo la puedo escuchar, ahora sí yo la puedo escuchar, ahora sí yo la puedo escuchar. La gente que no tiene, no tiene, acá todos. Vamos a pedir silencio a los tres, por favor. Toma asiento, por favor. Dica el físico que dice de la altura, o sea. Ya, toma asiento. Por favor, toma asiento, por favor. Oriana. Ya, chicas, se acabó el tiempo, muchas gracias, por favor, Dominique, puede tomar asiento de la tarjeta roja. Yo la tarjeta roja, no. Muy bien, la tarjeta roja fue para Fernanda. Ya. Vamos a continuar. Sebastián, ven acá, por favor. Tarjeta roja. Eso es que no tengo a nadie, Juan. Es tu turno, pero quizás... ¡Al Ernesto! ...de un llamado de atención, una advertencia, amigo, amiga, necesito... ...un llamado de atención, Juan. Todos en algún momento podemos entregar alguna lección y a veces sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Esta vez es un poco más consciente, por favor. Es la persona que pensé que era mi amiga, que me quería. Es una persona que quiero mucho, que respeto mucho y creo que estas dos semanas me ha tirado a cagar hartas veces. O sea, no, harta, como cinco o seis veces. Entonces, harta. Harta. Para ti, Yulida. Para Yulida. Te la merecí. No te voy a ir la roja porque te quiero. Yulida, ¿te gustaría decirle algo a Sebastián? Yo lo quiero mucho, 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 mucho. ¿Y por qué crees que se siente pisoteado? ¿Quisiste hacerlo? ¿Quisiste hacerlo? Yo, sí, yo le hice mierda, sí. ¿Por qué? En algunas actividades. ¿Con qué fin? Es que yo encuentro que es un juego, pero yo encuentro que cuando tienes sentimientos afuera no se puede jugar acá adentro porque significa que también eres falso afuera. O sea, no juego con la persona que tiene sentimientos afuera. Afuera no se juega con esta persona. Entonces me molesta cuando juega conmigo sabiendo el cariño y el amor que tengo afuera. ¿Pero por qué te ponías a llorar, mi vida, si estamos conversando? No, nada. Entonces, voy a darle un abrazo, por favor. No, si estamos bien. Este tipo de conversaciones ayudan también a limar perezas, a poder también mejorar la amistad entre las personas. Le vamos a pedir a Luis, por favor, ponte de pie. Bueno, ahora Luis va a entregar una tarjeta roja y me imagino que si le discuten Oriana se va a meter, así que Oriana no te metas. Por supuesto, y lo haré siempre. Esta tarjeta roja es para un pesado que siempre me lo contaban, nunca lo había vivido, nunca me lo imaginé que era tan así. La verdad que cuando me peleé con Oriana, fue el primero en estar ahí. Yo sé que ella también lo considera un amigo. Y aceptar más que nada que sí, a lo mejor Oriana puede ser un amigo, por eso no le gusta tratarlo mal, pero a él parece que le gusta y lo trate mal. Ubicarse, quedarse en su lugar y nada, desde ahí a lo mejor opinar o no, que haga su vida. A mí no interesa. Tarjeta roja para... Alex. Alex. Jamás en la vida voy a ser su amigo. Voy a llevar bien con ella, pero amigo no voy a ser nunca, porque me gusta, ella me gusta y todavía siento por ella. Y amigo, amigo, nunca voy a ser de ella, pero está bien lo que me ha dicho. Alex, ¿tú te has enamorado de Oriana? No estoy enamorado porque está con él y porque es imposible que esté enamorado de ella. Pero sí que todavía la quiero, la tengo mucho cariño y todavía me atrae. Le vamos a pedir a Ámbar que se ponga de pie, por favor. Muy bien, ¿tu tarjeta roja para quién y por qué? Primero por qué y después para quién. Se lo voy a dar a Nacho, porque mi amiga necesita ternura, más amor y él no, como que no es tan cariñoso, o sea, como que por las noches sí, pero por el día pasa alejado con sus amigos. Así cualquiera. Nacho, ¿cómo recibes esta tarjeta? Te llamó la atención. Lisandra necesita que le den de noche y de día, según lo que está diciendo Ámbar. Perdón, amiga, te voy a matar. Nada, cada uno hace las cosas como las siente, simplemente yo voy lento, pero seguro, como se dice. Oye, quiero que le demos un aplauso a Ámbar, que el día está muy guapo, por favor. Ámbar, estás muy guapa. Es el amor. Es el amor. ¿Es el amor que te tiene así? Sí. Mira qué bien. Qué lindo es verte ir. Vamos, ¿de qué te ríes en eso? Te vamos a pedir que se ponga de pie a usted, señorita Romina. Rodillas peladas. Venga por acá, por favor. En realidad me cuesta mucho porque la verdad que no tengo ganas de versele a nadie. Pero bueno, la traigo de nuevo porque era como un tema cerrado, pero me lo sacaron de nuevo el otro día en el cara a cara. Y es para Dominique. Dominique. Muy bien, ¿querés ser más específica en alguna situación en particular? ¿Por qué es esa tarjeta roja? No, porque ella dijo como que yo estaba siendo un personaje y que no me lo compraba y que se yo. Que bueno, respeto su opinión, pero como que ya es un tema viejo. O sea, ya está. ¿Qué te gustaría responderle? Es que responderle a ella es como hablar con una puerta, así que no me voy a responder nada. Sí. Tienes razón. Fernanda, es tu turno. Fer, por favor. Primero el argumento y luego la entregas. ¿A quién? A Dominique. Es que porque ella se queja de que no le gusta que la demás gente critique por el físico. Y creo que hay muchas personas aquí que se quejan de eso. Y ahora hubo dos ocasiones que primero le puso una silla a Oriana porque le dijo que no la veía. Y ahora está criticando porque es más baja que ella. Otra situación fue cuando Romina se acercó que le dijo que hablar con ella era como hablar con una puerta. O sea, ¿qué significa eso? Que es como que si fuera media cucu. ¿Le quieres decir algo, Dominique? Ay, no. ¿Qué le puedo decir? Que sea original nomás y que no sea una mala copia de lo peor que puede copiar aquí adentro. Eso. ¡Qué copiado! Ya, gracias. Gracias. Lissandra, que se ponga de pie, que traiga su curvilínea figura y nos diga, ¿para quién es la tarjeta roja? Es para una persona que me ha decepcionado mucho y lo que más me decepciona de esta persona es que no la conozco. Y ya te voy a explicar. Es un caballero oscuro que me ha dejado indicios de que existe. Un día me desperté y tenía flores en la cama. ¿Dónde estás tú? ¿En qué momento estoy durmiendo? Sí, no sé. Bueno, a ver, voy a poner en la cama. Y luego este caballero desapareció. El único que tiene contacto con este caballero oscuro es Mario y me dijo que iba a llegar a la luna llena. Hoy es luna llena, así que le voy a dar esta tarjeta roja a Mario para que se la dé al caballero oscuro y le diga que aparezca porque me gustaron mucho las flores y se desapareció. Entonces se la voy a dar a Mario para que se la dé al caballero oscuro. Yo se la voy a dar, señorita. No se la voy a dar. ¿Para qué aparezca? Para qué aparezca. No se preocupen. Porque me encantan esos detalles bonitos. Muy bien. Caballero oscuro. No, él es el amigo del caballero oscuro. González, señorita, por favor, póngase de pie. Bueno, la tarjeta roja, ¿vale? Obviamente es para una... Bueno, un ser humano porque creo que sí que evolucionó. Todavía no sé del todo, creo. Y bueno, lo único para ya dejarnos de gilipolleces es que, como dice Fernanda, que no hable del tema físico, que no se queje cuando es la primera que lo avala, le encanta. Y tal, y mi tarjeta es para... ¡Atrás! Miren, para que se despierta. Así como yo te la entregué... No, me da asco, me da asco, me da mucho asco. Por favor, entregala tú. Dominic, me imagino que no merece respuesta. ¿Cómo? No, ya tuvo demasiado tiempo. Ya le regalé un minutito antes. Me escuché, me escuché. Ya no siente confort. Ya no siente confort. Diana, ya terminó el momento. Es verdad. Lo único que quería... ¡Cállese! ¡Cállese! No, pues ya pasó tu tiempo. Ya entendimos la roja, por favor. ¡Tiene ratón! ¿Qué? ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¿Quieres decir una cosa? Entonces aplícatela. ¡Aplícatela! Ya está. Muy bien. Yo ya manifesté mi opinión. Yo voy a dejar hasta acá esta actividad. Lamentablemente no la vamos a poder terminar. ¡Bien! Que estén muy bien. Gracias, Carlos. ¡Gracias! Gracias, Carlos. Gracias. Es que yo daba la vida por ti. Y ahora me siento vacía. Sí, estoy vacía porque me arrancó el corazón. Me arrancó el sentimiento tan fuerte que tenía por ti. Estoy como confundida. Tengo miedo también de la forma en la que yo pueda actuar. Tengo ganas de revancha. Tengo ganas de que tú me sientas. Todo lo que yo he sentido y eso no es bueno. Mira, te voy a decir algo. No puedo permitir eso. No, no te voy a juzgar por nada. Tú estás libre. Tú estás libre. Vas a hacer lo que tú quieras. Si tú te estás o te quieres vengar de mí o quieres la revancha, yo no te voy a decir nada porque yo la cambié. No me toques con esas manos. No te lo pido. Mírame. Háblame. Que no me toques con esas manos. Te juro que me da miedo de ríos. No, yo no te lo pido. Me afecta por... Me afecta por... Me llegar a ver eso. Mi mamá me teme. Horrible. Es horrible. Yo no creo que pase... Yo sé que ellos, ellos sí sufren. Si tu quieras una huella, sí, me atende. Es horrible. Si Peter Languiles es la cosa más light, se la puede decir a una persona con todos los insultos que dicen. Es como un método de defensa que más que nada da risa. Eres bella, inteligente, una mujer con las pies en la tierra, hecho y derecha. Y que te valga mierda todo lo que digan, que te valga mierda. Imagínate qué nivel de ridiculez estamos hablando. O sea, hasta mismo Karen tuvo que parar y se acabó la actividad por esa estupidez. No tiene un corazón bueno. Ella juega con las personas como está jugando con Romina, que un día le dice sí, Pinky Frank, y después le insulta y se ríe de su ropa y se ríe como se viste. Y así mismo pasará con Fernando. Hoy o mañana. Mira, me da rabia que están tan falsos. Ya míralos, mira. Pobre Mario, le para acá y le mira, por favor, voltea. No le puede calentar más. Pobre, pobre, pobre. Y un vestido así. ¿Qué le permite? Un vestido así a cualquiera le queda bien, por favor. Un vestido pegadito, negro, que común, que básica su ropa. Eso sí. No, soy una mierda. Soy una basura. Soy una, pues, pero es que lo soy cuando me han hecho algo. Las parejas siguen luchando por mantenerse unidas ante el ataque doble de las tentaciones que ahora deberán utilizar su corazón y sus armas de seducción para escoger a sus tentados en una romántica noche de decisiones. Chicos, sean bienvenidos a esta ceremonia. donde formamos los cuartetos. El día de hoy, solteros y solteras tendrán nuevamente la posibilidad de escoger quiénes serán los tentados esta semana. Y a los que están en la casa, les quiero decir de inmediato que no vamos a comenzar ningún tipo de ceremonia hasta que aclaremos una situación. Queremos solamente la verdad desde el corazón. Pascual y Melina, aquí hay cosas que están ocurriendo que necesitamos aclarar. Por favor, les voy a pedir que cada uno de ustedes se ubique allá, frente a nosotros. ¡Vale, Pascual! ¡Vamos! El corazón no entiende de razón. Melina, ¿qué te está pasando con Pascual? Ya algunas cosas nos has comunicado, pero ya han pasado varios días desde una cita que tuvieron y yo quiero saber si ha habido alguna evolución, si hoy ese sentimiento ha crecido. La verdad que ha crecido, va creciendo. Cada día que pasa le encuentro cosas que más me gustan de él y me asusta un poco eso. ¿Por qué? Y porque sí, porque a veces puedo jugar en contra, después el golpe puede ser más duro. Pero no me niego a nada y me hace bien y la paso bien con él. Y voy a seguir así por este camino, estoy segura de lo que me pasa. Pascual, no sé si tú sientes distinto o no, pero siento que hay una cuota como de querer entregarse, pero también en algún minuto me confesaste que tenías un poco de miedo. ¿Dejaste eso de lado o ahora ya estás entregado total? No, sigo con un poco de miedo. Evidentemente Melina es una persona que me atrae, que me hace bien dentro de la casa, pero tengo la experiencia del año pasado. Sé que aquí las cosas son diferentes, sé lo que se sufre estando en pareja. Ya he visto los fallos que han cometido todos ellos y la verdad que no me gustaría ni que lo pasara mal ella ni yo, es la única duda que tengo. Bueno, hoy pueden dejar de ser tentaciones y seguir el camino de una pareja. No sé si estarán de acuerdo o no. Pascual, te damos el espacio antes de que respondan esa pregunta para que le digas lo que sientes en este minuto a Melina. Bueno, tú sabes que llevamos poco, digamos, como viéndonos. Sabes que me haces mucho bien, que me río mucho contigo. Creo que de las personas que hay aquí no podría tener mejor compañera de viaje, pero que al menos disfrutemos y nos pasemos bien, nos demos cariño, nos apoyemos. Y que, bueno, que pase lo que pase, siempre me vas a tener aquí. Pascual, ¿quieres empezar un camino junto a Melina para empezar a conocerla? ¿Cómo sube? Hasta que la muerte no se pare. ¿De qué firmas eso? Quiero saber si quieres continuar este camino junto a Melina como pareja. Sí, lo vamos a saber. Melina Figueroa. Momento, 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 todavía no responde. Podrías estar haciendo el ridículo, Pascual, tranquilo. El beso ya lo hago, ya he dado un aplauso, me da igual. Melina Figueroa. El beso me lo llevo. Frente a todos tus compañeros, como testigos, ¿aceptas transformar tu condición de tentación en una pareja dentro de doble tentación? Sí, quiero. Puedes besar a la novia. Puedes besar a la novia. Hijo, incógnese, por favor, al grupo de la pareja. Qué lindo beso, vayan, por favor. No tengas miedo. De la mano. Solitario, solitario. Ponte, ponte. Comenzamos. La primera tentación es usted, señorita Dominique Latimore. Ya, como siempre lo he dicho, mi objetivo acá es pasarlo bien, es reírme, encontrar buena onda, humor. Y venido de algunas situaciones un poco complicadas que me han tenido un poquito baja de energía. Y nada, esta persona, lo dije una vez, la encuentro el más sexy de la casa. Y sé que lo vamos a pasar muy bien juntos. Se va. El más sexy. Bueno, por favor, Domi. El sexy Sebastián. La voy a buscar, la voy a buscar. Fina, existe la justicia, viejo, y divina. Sebastián, sorprendido por la elección. Súper sorprendido. No sé qué decir, bueno. Gracias al programa. No, con la Domi tenemos muy buena onda, tengo buena onda. La encuentro guapa, súper guapa. Y me gusta que me haya elegido. No, y además que diga que eres el hombre más sexy de la casa. ¡Guau! Hay personas que se conforman con nosotros. No, tenemos gustos distintos todos. Fran, ¿te parece bien la elección de Dominique? Sí, me encanta. Con la Domi tenemos muy buena onda. Es súper buena competidora, así que... Confío en los dos. Confío. Confías en Sebastián. Harás linda pareja también. En Sebastián no tanto, pero la Domi sí. Uno no es de fierro, te lo he dicho. Pero no te preocupes. ¿Cómo? Bueno, como dicen por ahí, el que avisa no traiciona. Esa. Con la elección de Dominique. Y Sandra, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás clara ya en tu decisión? Sí, estoy clara. Estoy clara desde que llegué a este programa. Mi decisión no ha cambiado. Mis palabras tienen peso, como siempre le he dicho. Y una vez más, quiero pasar una semana con Ignacio. Bueno, por favor, adelante. Vamos. 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 Me encantaría saber qué te pasa con esta elección, semana a semana de Lisandra. Y sus palabras, además. Pucha, era algo que esperaba. Nos estamos conociendo. Le tengo mucho cariño. Y nada, pues vamos a seguir el camino que llevamos hasta ahora. Bueno, y en este camino has descubierto más cosas buenas que malas, Lisandra. Sí, lógico. Estás más buenas que negativas. ¿Estás contento? Sí. Lisandra, ¿lo tienes contento? Un aplauso para ustedes. Gracias. Bruno, buenas noches. Carol, buenas noches. Bueno, Las Razones es una mujer con la que tengo muy buena relación. Siempre tuve intenciones de conocerla un poco más íntimamente. Las intenciones son pasarla bien. Y esa mujer es Meli. ¡Melina! ¡Bruni! 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 ¡El compatriota! De todas maneras, Melina, pero causando sensación. ¿Qué te parece la elección de Bruno? Bueno, Carlita, yo con Bruno me llevo súper bien. Y pensando en... O sea, me parece raro hablar de este lugar, porque hace una semana estaba allá. ¿Qué voy a decir? No sé. ¿Te da nervios? Sí. Coqueta. No, no, no me da nervios. ¿Pascual a ti te da nervios? ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿No lo mires tan en menos? ¿Qué? ¿Por qué lo miras así? ¿Qué lo subestimas? No por él, no por él. Evidentemente, se da por ella. Solo confía en ella y punto. Así que tampoco hay más historias. Ya el camino se puso difícil, Pascual. Sí, claro. Abraham, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad, voy a ser sincero. Esta semana está un poco cabizbajo. Y sabéis que en mí eso es raro. No me gusta transmitir eso. Y bueno, tampoco quiero darle muchas vueltas. Pero bueno, aquí mi amigo Sebas... Tenía un jaleo ahí con nuestras dos mujeres, con Julia y con Fran. Y eso me ha hecho a mí a lo mejor sentirme como un poco apartado y como un segundo plato, ¿no? Como raro. La verdad que necesito cambiar el rumbo. Me apetece mucho cambiarlo un poco por mi salud mental también, hasta que ellos arreglen sus cosas. Y el rumbo al que voy me encanta. O sea, me encanta, pero muchísimo. Esta mujer es una supermadre, superamiga y compañera. Es una supermujer. Me encanta estar con ella. Me encanta cuidarla. Así que... Super Angie. Ponte el cinturón. Porque nos vamos de viaje. Y te voy a dar lo que tú necesitas. ¡Guau! Abraham con todo. Ponte el cinturón. Bueno, Angie, ¿era el nombre? Cuando entré al reality y, o sea, obviamente vi que todos eran guapos, pero no me permití, me puse una barrera para no ver a nadie más con otros ojos. Hasta el día de hoy no lo he hecho. El amor que siento por Felipe sigue estando ahí. Obviamente, definitivamente mi corazón ha sido demasiado maltratado en este último tiempo y eso ha hecho que yo ya no lo pueda ver con los mismos ojos que lo miraba. O sea, Ámbar logró su misión, rompió mi familia. Ahora, dentro de todos los chicos con los que están acá, con él, me río demasiado. Es un gran compañero y estoy súper, súper, súper feliz de que sea él el que me haya elegido. Bueno, entonces, increíble elección, súper correspondida además. Vamos a divertirnos. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Recordemos de todas formas que esto es un juego, esto es doble tentación. Ámbar no rompe ninguna familia, ella solamente es una tentación. Lo hizo, debajo de las sábanas, entre los dos hacían cariñito y caricia. Vamos a continuar entonces. Debajo de las sábanas con una pistola. Eso no lo voy a permitir. Con una pistola en la cabeza. Continuamos entonces. Y le damos las buenas noches a Yulia. Yo voy a elegir este chico porque afuera muchas amigas brasileñas me hablaron desde afuera que si este está buenísimo, que es el mejor. Bien, ahí voy porque también sé que le encantan las brasileñas, así que quizá voy por Joche. Joche, lo meten problemas, muchas amigas brasileñas. Bueno, porque como yo no hablo muy bien español, él entiende portugués, así que me va a entender, así que no vamos a tener problemas de diálogo. Ey, Joche, ¿vos se fala portugués? Poquino. Poquino. Igual se ríe Fernanda. ¿Ah? ¿O no? Risa fingida, risa fingida. Ah, ok, ok. Ocho de cada diez brasileñas prefieren a Joche. ¿Qué te va a decir? No sé si son realmente brasileñas, te voy a decir. ¿Qué te parece? Creo que las recomendaciones fueron de varias mujeres. Prefiero a Yulia. ¿De verdad no le te dañé un poquitito a Yulia? ¿No te parece un peligro? Obvio, obvio que sí, obvio que sí. Cualquier persona, cualquier mujer, yo creo que es un peligro al lado de este hombre. Joche, esta noche, por lo menos Fernanda, no te está apretando ropa. No, 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 hasta la veo un poco complicada y dice que fue culpa mía por hacer esas peticiones. Fue culpa de su guía realmente porque hizo varias peticiones ahí. No, porque yo lo trae la carga que se junta con Brunito y Maxi, se meten a hacer juegos ahí con la Oriana, debajo de la sábana. Y yo también, en broma y en broma, también le digo que me voy a ir a meter debajo de la sábana de Yulia. Igual no sé. Pero fue una broma. No, entre broma y broma, la verdad se asoma. Nada más le pido a Yulia que nada de mi amor y esas cosas raras. Pero puedes hacer una decisión y le amare solamente a ti, mi amor. No, 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 nada de mi amor, eso sí. Respeto, respeto. Comenzaron bien las cosas. Súper, súper bien. Joche está muy feliz. Continuamos. Alex. Bueno, así corto, básicamente con esta persona he pasado momentos bastante buenos esta semana. Me he sentido bastante a gusto. También malos. Pero bueno, yo me quedo con lo bueno y quiero que se lo pase bien conmigo, que esté feliz, que esté tranquila. Y voy a por Oriana también esta semana. Bueno, por favor, adelante. Una vez más, el kamikaze del amor. Vamos. Dice que lo pasa bien. Ya la tenemos otra vez. Oriana, Alex insiste y vuelve. Dice que igual han tenido buenos momentos en la semana. ¿Tú compartes eso? Sí, lo que pasa es que en cuanto he vuelto con Luis, pues no sé, como que se puso rollo posesivo, como si él fuese mi novio y no le hubiese respetado un tiempo de luto, una cosa así. Y eso me agobia, ¿no? No me gusta que vaya por ese camino porque me produce como un poco de rechazo eso. Bueno, pues no me agobia de esta semana. Sí, espero que no me agobie y que me lo haga tranquilito. Luis, tú no te sacan una sonrisa ni por casualidad. ¿Esto a ti te molesta? Es que el problema acá también es un poco Oriana, porque ya se lo dije 20 veces, que mientras ella le siga aceptando, ¿me entendés? Ser su amiga, lo que sea, él piensa que tiene esperanza, ¿me entendés? El loco va, ¿viste? Es como que se va en un pantano remando y se mete. Bueno, pero eso es opción mía, no tuya. Pero es que está bien. Yo, o sea, no sé si me encantaría ser vos, pero me encantaría ser así de insistente. Por otro lado, me daría vergüenza, pero no importa. O sea, vos sos así y no queda otra. Pero también encuentro un poco de culpa de Oriana, ¿me entendés? Porque, como te digo, le da. Pero bueno, no importa, hay que bancársela. Eso tiene un nombre, eso se llama amor. ¿Qué cosa? Ah, él ha dado, Carlos. Es obsesión, es obsesión, no es amor. Desde Ecuador, está bomba sexy. Buenas noches, Amber. Es que te lo juro que ya esta semana como que sin palabras en lo absoluto, porque ha sido una semana súper complicada, con muchas peleas, conflictos. O sea, ya estoy cansada. O sea, de que digan que rompí una familia, como que ya me aburre el mismo tema. Pero, sin embargo, creo que aún hay cosas pendientes. Hemos discutido mucho. He pedido disculpas también porque he cometido errores. Pero creo que esta semana es para saber qué camino vamos a escoger. Ambos. Porque esto no solo se trata de mí, sino de los dos. Así que yo vuelvo a elegir a Felipe. Bueno, por favor. Felipe, tomando bien en serio las palabras de Amber, ¿qué te parece lo que ella ha declarado antes de decir tu nombre? Como lo digo siempre, respeto su decisión. Yo creo que esta semana, como dijo ella, hemos tenido bastantes problemas. Pero yo creo que las cosas también ya están muy claras. Yo he decidido también evitarla y de tratar de reconquistar a mi pareja o de poder reconciliar y tener una buena relación. Ya sea como amigo o como pareja, ¿me entiendes? Por otra parte, también dijo que había pedido disculpas. Yo las acepté y volvió a caer en lo mismo. Entonces, para mí, en lo personal, yo creo que ya está más que claras. Punto final. De la misma forma, quiero que ella la pase bien. Si ella quiere disfrutarla y pasarla bien con Abraham, que lo haga, yo lo voy a asumir. Y con la responsabilidad de mis hijos siempre. Angie, chipe libre. Una semana free. Bueno, es por primera vez que estoy contenta de que Amber haya vuelto al grupo, porque es una buena competidora. Así que vamos a pasarlo bien. Eso. Bueno, ojalá así sea. Muy bien. Romina Malaspina. Buenas noches. Buenas noches, Carol. Buenas noches, Carla. Bueno, voy a elegir a una persona que me parece súper interesante desde el día uno. Que bueno, ahora es pareja y voy a darme el tiempo de conocerlo y de compartir las actividades con él, más tiempo con él y de dormir con él. ¡Ey! Lo elijo a Pascual. ¿A qué te refieres? Pascual Fernández. ¡Qué afortunado! Pascual, hostia, tío. Beso falso. Pascual, Pascual. ¿Qué tal? Quiero escucharte. ¿Qué te parece la elección de Rom? No, bien. Con ella me llevo genial. Me río mucho con ella. Y la verdad que he visto que buena competidora también. Así que no, bien, bien. ¿Pero alguna vez te fijaste ella de otra manera? Sí, obvio. Es muy guapa. De primera hora fue una de las personas que también me fijé en la casa. Y ella también lo sabe. Mira, Melina está tirando... Pétalos. Pétalos de la rosa que le entregaste en una ceremonia que... Qué afortunado, Pascual. Feliz, me imagino. Al igual que Melina. El divorcio más rápido de la historia. Ya, ¿te cae pésimo esta situación o no? No, la verdad, o sea, quiero confiar en Pascual. Yo igual soy una persona difícil. Pero en este caso estoy tranquila. No sé, no me provoca nada, Romina. Y voy a confiar en él. Y de última, si se las manda, ya verá. Está Bruno. Está Bruno. Está Bruno. Un aplauso para ustedes. ¿Qué les veo? Continuamos en esta elección de tentación. Super Mario. Huérfano. Huérfano de familia, así es. Sabemos que estás esperando una sorpresa especial. Hoy no será ese momento. Seguirá esperando. Pero la palabra es para ti, Mario. De la persona a la cual me voy a referir. Es una persona que creo que no solo a mí, sino que a todos nos ha ido sorprendiendo cada día. Me gusta mucho eso de ella. Aparte que tengo una condición clínica un poco mal, porque tuve un golpe en mi cabeza y necesito... El chichón. Que alguien me cuide. Una enfermera. Ok. Así que mi elegía es Ángela. Muchísimo. Muy bien. Muy bien. Amigo. Para mucho es una fantasía lo de la enfermera, pero en este caso de realidad... Necesario, necesario, necesario. Es muy necesario. ¿Estás dispuesta a cuidarlo, Ángela? Por supuesto. No tengo ningún problema en cuidarlo. Bueno, antes de continuar, simplemente recordarle a nuestro público que Silvina, por un tema de salud, no está nuevamente presente. Pero el que no esté físicamente no significa que ella no pueda hacer una elección. Por lo tanto, si hay alguien que desee decir su nombre y estar junto a ella, bienvenido sea, porque se va a respetar esa regla. Entonces, continuamos con el armado de cuartetos. Así es. Le pedimos a Max, escoge, por favor, a tu pareja tentada. Bueno, como recién lo dijeron, la persona que voy a elegir no está hoy con nosotros. Se la extraña. Antes de que ella partiera, estábamos medio distanciados por cosas que habían pasado también con su expareja, con Nacho. Y nada, la decisión es seguir ahí para cuando regrese seguir poder conversar con ella para ver en qué parada también está. Y ver cómo podemos seguir todo esto, que antes fue muy lindo. Bueno, entonces, la elección sigue siendo Silvina. Bueno, puedes ir donde sea. Michael, me imagino que ya estás listo. Si hubiera sido el primero en elegir, también hubiera elegido a la misma persona. Voy a elegir a la Fer. Yo creo que estoy muy de gusto ahí en el cuarteto que armábamos ahí. Compartimos, conversamos, nos damos consejos. Aparte, ahora la Joche va a tener una buena tentación. ¿Y eso te deja? Eso, quizás, se puede enojar un día con él. Ah, le quieres tomar ventaja a esas discursiones. No, no sé, no sé. Yo siempre dije que, de hecho, la única mujer de las parejas que elegiría aquí es ella. No hay otra. Guau, qué fuerte, por favor. Corre. Muy bien, Michael. Joche está como molesto, ¿no? Mejor Jote conocido que Jote por conocer. Ahora, lo que él dice es una buena estrategia. No, no, está claro. Yo creo que acá todos los Jotes viven del error de la pareja. Y bueno, tengo que ponerme las pilas yo y no caer en ninguna tentación. Y lo mismo para ella también. Michael también tiene su pinta, así que no se la agarre tanto conmigo. Por eso, eso, yo también quería destacar. Que también depende de las virtudes de la tentación. Tanto como para mí como para Fernanda este llamado a atención. Mira, cambió de Fer a Fernanda. Claro. Es que siempre me hace lo mismo. Siempre intenta dar vuelta a la situación. A ver cómo explica. Una gran técnica más común. Sí, siempre hace como que yo también soy culpable, pero no. Pero aquí el único culpable es él. ¿Qué ha hecho ahora? Porque él lo estaba pidiendo a Dios. Decía, por favor. Él lo único que quería era eso. No creía. Un refresh, un refresh. Sí, quería un refresh. Así que no se venga a ser el santo ahora. Joche. Sí. Es infalible. Hazte el enojado y va a resultar. Dale, voy a salir los consejos de Carmen. No, no va a resultar, créeme. Con esta última elección de Michael ya ha quedado todo listo para la competencia, para la convivencia. Pero recuerden que en pocos minutos aquel puente se elevará y las parejas deberán separarse. No hay otra posibilidad, excepto, a excepción, de Pascual y Melina. Hoy tendrán la posibilidad, por haberse conformado el día de hoy, de pasar esta noche juntos. Pero ojo, solo esta noche. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos, a la gente que está en sus casas. Ojalá que haya disfrutado esta ceremonia de armado cuartetos. Ya volveremos por más, ¿no es cierto, Carmen? Así es, mamá. Gracias por vernos. Adiós. Que estén muy bien. Buenas noches. Vamos, chao. En Duble Tentación tenemos para ti un premio al que no te podrás resistir. Envía el nombre de tu participante favorito al 6667 y estarás participando por un millón de pesos y un increíble tour por la locación del reality a fin de mes. Recuerda, envía el nombre de tu favorito al 6667 y ya estarás participando. Y tú te podrás resistir. ¡Sí, la verdad! ¡Aaah! ¡Los amo! ¡Aaah! Pero más a ti. ¿No a ti? No, más a ti. No, no, no. ¡No, eh! ¡Ay, los odio, los dos! ¿Y por qué yo tengo la culpa? ¿Qué dice? A ver, hablemos Porque desde el día que llegó ella Es que estabas chistoseando ahí Ay, no me implicas que no Porque te conozco ¿Cómo te pones? Te conozco Te conozco, José Luis Te conozco Yo también te conozco No, te conozco como la palma de mi mano Y no me digas que no Y no me intentes dar vuelta a la situación Porque siempre me das vuelta a la situación Te doy vuelta a la situación ¿Cómo que siempre? No, te doy mi punto de vista Como ahora, como ahora me diste Me trataste de dar vuelta a la situación A ver, ¿vos crees? A ver, ¿vos crees que el cambio de esto Te va a influenciar mis sentimientos Y lo que sentimos nosotros? No, te estoy diciendo que te vayas a enamorar de la otra mina Bueno, tienes que confiar en tu novio, ¿verdad? O sea, ¿tú crees que eres respetuosa? Yo creo que ¿Se pasa el respeto por el horto? Pero yo creo que ahí para No, pero para Primero, ¿sabes cómo se mete en la cama? Se mete en la cama con esos body y esa ropa transparente Segundo, ¿sabes cómo hacen las actividades? Le importa una cosa que tú le digas Ah, no, con la boca si te mete la lengua No le importa nada Porque estuvo de pareja con Luis Y yo veía cómo se portaba Así que por eso, por eso te estoy diciendo Por eso me enojo Por eso me da rabia Porque lo estuviste pidiendo desde el día uno que llegó Todo lo que vos me digas, tenés razón Pero yo sé hasta dónde tengo que llegar Y hasta dónde no Y sé marcar los límites ¿Cuántas fotos tengo yo con otras personas? Uno Dos Es la misma ¿Qué es la misma? No es la misma Bueno, no somos todos hombres, boluda ¿Qué te pasa? Mira, somos todos hombres ¿Puedo tener amigos hombres? Bueno, no es lo que te digo No es lo que te estoy diciendo ¿Qué me estás diciendo? Va, vos podés tener amigos Y yo no puedo hacer nada Déjame joder, boluda ¿Qué te está diciendo que no puedes tener? ¿Ves? No puedo tener ni ahora Yo no puedo tener amigas No, baja un cambio Está limada Vos me estás echando la culpa a mí De la rotación de jote Déjame joder, Fer ¿Qué pasó? Me eches la culpa a mí ahora Que esta talón de pinchina Que te venga bien, eh Ah, sí, Fernanda Bueno, bueno ¿Pero por qué? Porque si la culpa es mía Que venga la... Julia, la boluda esta Ya baja un cambio Antes era el otro... Ah, vendía uno Y vos, Fernanda Pero Julia, era obvio Que iba a cambiar una pareja ¿Por qué va a ser un problema? Obvio, pero no se lo entiende Si se supone que está Si se supone que siempre le gustó Mira, ella me dijo a mí Me gusta Sebastián No, no, no Vos, a sí lo entiendes Estás animada, vos Me dice ¿Por qué tú si puedes tener amigos hombres Y yo no puedo tener amigas mujeres? No estoy hablando de eso Yo he vivido con ella Yo he vivido con ella Yo he vivido con ella La única que él es feliz en el carro En algún momento le diga Mira, no me pongas el pie Como decía con Luis Que se yo Hagamos la actividad lo mejor que podamos Pero no te zarpes O sea, con eso está Es así con todos los jotes Igual Que pasarlo con un jote Porque uno le da la pasada Lo que te permite Claro No, pero si te demuestra debilidad Si pone lo que me echa la culpa A mí Primero que hablamos Esto de las debilidades Que son Vamos a cambiar Pum Ah, viste Ahora Está bien Quédate con el espantapájaro Y tiene más homerido Te lo regalo No lo quiero Ya sé Nunca quisiste ningún regalo No lo quiero Oye Mucha voz Tiene más homerido Oye Oye Algo No, lo quiero Quédate bien ya Contrólate Pero huevos, ¿con quién me voy a portar mal? Ya, tú lo hagas. Ay, sí. ¿Cansa bien? No. ¿Cansa bien? Yo también me voy a reír. No, no me muro, yo no me muro. Sí. Chao, Fer. No volvemos más. Romina, eres nuestros ojos. Ah, al fin. Cuando las tentaciones se acercan a su objetivo, el calor se eleva. Y en esta primera noche, con las duplas recién formadas, el subir o bajar la temperatura será decisivo. Que se prenda la noche que se prenda, aunque en lo oscuro la pasamos mejor. Que se prenda la noche que se prenda. Deja que abrí en tu piel. Ostras y todo, mira. Que se prenda la noche que se prenda, aunque en lo oscuro la pasamos mejor. Que se prenda la noche que se prenda. Roche, ganamos este baile, ¿sí o sí? Sí. Qué rico, ¿eh? Hola. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a estar a ver, lo más grande. Vamos a estar a ver, ¿eh? Hola. 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 ¿Cómo andas? Hola, Félix. ¿Cómo tal? Bien. ¿Cómo tal? Muchas gracias. Qué canchera que está, me gustó. ¡Muy bien! ¿Qué es eso? Soy pescador, soy pescador. ¡Para bruto! Vengo de la caneta, traje productos del mar. Ahí hay ostras. Vamos, qué actividades nos tocarán hoy, vamos. ¿Pero quién te dice? Un beso, veinte segundos, vamos. ¿Qué es eso? Un beso de treinta segundos. ¡Varios! ¿Qué pasa tú? Vamos a partir esta actividad, chiquillos, haciendo un brinde esta noche por los novios, ¿no? Por los novios, yo quiero que brindemos, que alcemos nuestras copas por Pascual y por Melina, porque tengan una bonita noche, chicos, ¿no? Hay que entrar en calor, así que salud por ustedes. Salud. Hoy voy a dormir en el sofá. Voy a hacerlo rogar un poquito, ¿no? Sí. Pero ahora... Le dio todo el cariño, le dio todo el... Le doy todo. Pero a qué te dejo. Sí, pero tú dile. Ya deben todos los mensajes. Sí, dile. Tienes una mujer maravillosa, se está deseando allá afuera, todo. Estás loco, Ignacio, pero... No la... Dile, dile, dile. ¿Sabes? Vamos a ver qué va a pasar esta noche, chicos Así que, maestro, por favor, música para Pascual y para Melina Este es el precalentamiento Esta tiene que ser una noche intensa, Pascual ¿Y Julia? ¿Con quién vino esta noche, Julia? Con Joche Con Joche, bien Joche Recomendada ¿Tu debilidad? Yo creo que se me ha dado, más que todo, por el mundo donde me estaba involucrado Donde me relacionaba la mayoría, son todas brasileras Modelo, guapa, felices, buenas para el carrete Otra brasilera Sí, sí, bueno, pero son porque se presentan en el ambiente que estamos Ya, muchachos, vamos a partir el chalces con la dignidad de esta noche Muy bien, chicos, bienvenidos a la fiesta del frío y del calor ¿En qué consiste la actividad? Yo voy a llamar a una mujer y a su pareja o su dupla Y a él le vendaremos los ojos Y tendrá que ubicar en qué parte del cuerpo es donde nosotros pusimos un chocolate que está caliente Y un helado, un helado de chocolate que está, obviamente, frío, 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 ¿ya? Ustedes conocen el caliente, caliente, frío, frío Lo va a seguir guiando hasta que él llegue a encontrar lo frío o lo caliente que va a estar en tu cuerpo Milina y Pascual, que esta noche están de luna de miel Sí, sí, ellos van a hacer la demostración esta noche Le vamos a vendar los ojos a Pascual Venga por acá, Pascual Desde ahora, ya Frío 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 Eso Tómate tu tiempo Eso, disfrútalo, disfrútalo Es tu noche, es tu noche, es tu eso Orienta, orienta a Pascual y Melina Eso, mira Ah, muy bien, ya dio con el tesoro, ya dio con el tesoro Si te pido un beso, pente rico, está rico A ver, a ver, a ver, no es la única parte Siga buscando Pascual Ay, frío, frío, caliente, caliente ¿Cómo está, Melina? ¡Fío, caliente! Muy bien, muy bien Le queda todavía, le queda todavía Sí, ahí parece quien... ¡Oh! Ahí encontró Guíalo, guíalo Guíalo, Ángela Muy bien, muy bien, muy bien Guíalo, Ángela I feel so much ¡Oh! ¡Uuuh! I'm never gonna dance again Guilty feet have got close ¡Ay! ¡Uuuh! 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 ¿Qué es eso, Mar? ¡Un aplauso! ¿Quién es más? ¡El único que se ha comido todo! ¡El único que pide más! ¿Si quiero con hambre, Mario? No, Mario Un poquito ¿Un poquito? ¿Un poquito? Ángela, ¿podemos alimentarlo un poquito más? ¡Uuuh! ¡Está muy flaco! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Heladito! ¡Uuh! 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 ¡Ya no es el chocolate! ¡Dile frío caliente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquedame la cereja! ¡Por el amor de Dios! ¡Aquedame la cereja! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Fuerte el aplauso! ¡Uuh! 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 ¡Eso! ¡Vamos Michael! ¡Vamos Michael!! ¡Vamos Michael! ¡Uuh! ¡Eso! ¡Ahh! ¡Vamos Jose! ¡Qué bursts José! ¡Eso! ¡Caliente frío! ¡Caliente frío! ¡Caliente frío! ¡Dile! Caliente o frío! Caliente o frío! ¡Frio, frío! ¡Dale! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Oh, oh, oh! You better stop, stop, before you turn me on a ball You better stop, before you come and bring my heart ¡Uuuh! Si le frío caliente, anda! ¡Anda llorando en España! ¡Oh, Dios! ¡Estamos entesitadas, por favor! ¡Ah! ¡Ah! Caliente, 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 caliente ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Cómo se siente? ¿Cómo está Angie? Frío, caliente ¡Feliz! ¡Calentito! ¿Señor, qué hacer? ¡Comer! ¡Comer el chocolate, el amén! ¡Mille, no coma, Andrés, de los pobres, de los castigados! ¡Oh! ¡Oye! ¡Agresión! 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 Yo creo que se enojó porque todavía tiene chocolate ¡Comerate! ¡Se enojó porque tiene chocolate! ¡Comerate! ¡Comerate! ¿Pero qué hago con el chocolate? ¡Comerate! ¡Comerate! ¡En tres partes! ¡En tres partes! ¡En tres partes tiene localizado el chocolate! ¡Vamos, Alex! ¡Muy rico! ¡No se saque nada, Oriana! ¡Oh! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Mista bombastic! ¡Mista bombastic! ¡Parece que le acerté en el lugar indicado, se vista! ¡Caño frío! ¡Frio! ¡Frio! ¡Siuda! ¡Míralo! ¡H 100%!! ¡No, nem 7%!! Ah!!!! Seba! 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 Espérate! ¡Concélate ahí! Porque te veo con mucha hambre! Miren una comida, ya! ¡Vamos, Seba! ней autorana cortar la lecha Francisca Undurraga, a continuación ¿Qué quiere? ¿Con quién? ¿Con quién quiere usted? Con este niño, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Alex? ¡Ah, tiene conmigo! ¡Viva! Te me gusta la prender Oye, pero ¿cómo cambias tan rápido? Porque quiero probar de todo De todo, me parece muy bien Se le vamos a hacer un poquito más difícil esta noche a la Fran Vamos a pedirle a Max que también participe Max, por favor, usted también participa Y también Alex, por favor Uno va a estar con el frío y el otro con el caliente Música, maestro Vamos a partir con la sensación ¡Oriana! ¡Oriana! Le queda, le queda un poco Le queda un poco No se cruce Oriana Oriana, por favor Muy bien, Alex Muy bien, Max Muy bien, Fran ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe la Fran? Ya, muy bien, muy bien Golosa 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 Muy bien, se pasaron Se pasaron, chiquillos Se pasaron, se pasaron De verdad, quiero agradecerle La buena onda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, todavía le queda un poco de chocolate ¿Qué es eso? No, no, es un juego Yo no lo conozco Recién le hablé con él ¿En serio? ¿En serio? Pero parece que te quedan chiles Sí Ignacio Y Lissandra La pose del cielo Chicos, chau, chau, chau Chau, chau, chau Nos vemos Muchas gracias ¿Atrás, chau, 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 chau Chau, 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 chau Jau, chau, 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 chau Y... Pero fue hueveo ¿Sabes por qué lo hice? Porque cuando me asomé al muro con la Angie Vi a Sebastián y me dio más raya que la fuerza hueá Lo hice, solo por eso Pensando que era Max, ¿no? Al final resultó que era Al Pero obvio, así Yo hoy hice una hueá donde él se puede enojar Lo reconozco, di un beso Pero yo sí me enojaría Ser consejera de la negra Huevo sabe, lo mío no es un juego ¿Sabes que me dio rabia? Que por último, si escogiste a otra persona No digas que de un principio quería jotearla a ella Porque tú me dijiste el primer día que me quería jotear a mí Yo no te dije que me parecía linda Eso a mí me dolió mucho Yo no te dije que me parecía linda, ¿no? Que te quería jotear, te dije todo mordido acá Ah, querías de verdad a Melina Y tiene que ver, yo dije a Meli que tenía ganas de conocer la intención de conocerla Pero no se podía No que quería jotearla Bueno ¿Te pusiste celosa? No Ah Pero me lo había dicho a mí ¿Te lo dijiste a vos de verdad? A mí no dije eso 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 Yo creo que equivocaste Cuando le elegiste No, o sea ¿Tú le elegiste porque tú querías en ese momento? Sí, sí, al principio sí Obviamente ¿El que te lo hiciste? No, no, ni de ahí coño Yo No, pues mi vida podría estar con un hombre Con un friend O sea, no sé por qué sé que me va a consumir O sea, yo pienso, por ejemplo, en estar contigo aquí De pasarla bien Y de pasarla bien Y de ir a reír Y me apetece estar todos los de contigo Con la frana es como que me crea un rechazo, ¿sabes? No sé si es por todo lo que ha estado haciendo, ¿sabes? De jugar con Sebas y conmigo a la vez Luego, ¿por qué? Pero que es como que me crea un rechazo No me apetece ya acercarme a ella, ¿sabes? Como antes Como que yo no voy a ir a pasarme con una mujer Si la mujer no es el primer paso Entonces, bueno, eso hizo y pasó Toqueteos, no más, pero no más de eso Pero ustedes, ¿qué tienen al final? O sea, ustedes tienen una relación libre, abierta No, no es una relación Estamos como de conocida Bueno, ellos son unos amigos con derechos No, ni con derechos Estoy aquí y entra la fran Pasa algo y viene Y ya cuando viene, viene ¿Qué pasa, pollito? ¿Estás enfadado? Digo, no, y me dice Es que vergüencita Pensaba que era Max Y no Era Alex Pero ha sido rico igual, ¿no? Pero ha sido rico Ella sabía Sabía Lo dijo a propósito Pero que se ve Se nota Que se ve Que yo tenía la mente y se ve Que también sabes quién es Sí, entonces lo hizo para Sí Y que tenía ganas Yo creo que te gustó Mario también es súper Esto es guerra Eso ya, esto es guerra No, pero yo soy de Pero yo soy de De original Yo siendo superhéroes I belong to me too ¿Qué dice? And you You belong to me too Mario Mario Déjala Tú, tú Tienes que comportarte Escuchate Qué miedo Mario 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 No juegues con fuego ¿Me voy a quemar? No No No, el tiempo Va a ser una combustión Espontánea Ya ¡Para! Y otro lugar And you ¿Qué veías? Déjame mirarlo a los ojos Yo no te estaba diciendo nada, reina ¿Segura que no veías? Sí ¿Segura que no veías? Pero sentías Ah, pero obvio que sentías Pero ¿sabes por qué no me di cuenta? Es rico, es rico, es rico Sí, es rico este Pero es un pollito Un pollito rico Un pollito rico A mí no me metáis en problemas Angie, por Dios ¿Sabéis por qué lo hice? Yo soy vengativa Y di la huevada ya Y me dio mucha rabia A mí no me dio Lo vimos Sé que él va a hacer exactamente lo mismo hoy Por eso lo hice Te apoyo Porque él va a hacer lo mismo Entonces cuando me diga yo le digo Bueno, yo también No me voy a hacer nada más Nada más Es que no podía salir del baño con peinera Es que no podía salir del baño con peinera Y la huevada Es que no podía salir del baño con peinera Y el otro está todo contento ¿Qué te acudiciento? Bueno, qué bueno Qué bueno Si los baños hablaran No, la verdad que tiene el estilo de humor que yo tengo La encuentro más real que muchas, ¿eh? Sí, sí, sí La encuentro más real que muchas Sí Es verdad, esa huevada Pero estás peleando ella Puedes decirle, cortala Yo se lo he dicho Che, también no me parece Por eso, por eso No lo va a cambiar Ahora no lo va a cambiar ¿Qué tiene aquí? ¿Está cerrado o está abierto? Ya sé, ya sé ¿Por qué no vas y le dejas ¿Por qué no le dejas una nota acá? Mira, y te puso primero antes que a mí Mira, estás por todos lados Pareces a Antonio Michael Con un terminado peor Me gusta amanecer pensado que me querés Y soñarte es mi soy al mayor de mis placeres Me gusta todo Todo le gusta Ahí está Súper lindo Yo creo que esa huevada me engatuzó Te lo juro Sí, yo digo que me engatuzó Mi bravo que yo de pendejo caí En serio que ya que hubiese llegaba Y me ponía la cara así como que Como que estoy sola Como que quiero Yo jugué con mi queja Yo caí En serio Te lo juro Es serio ¿Sabes qué es? Para Bueno, déjalo que sí Para Déjalo que sí ¿Qué es lo que no te traía de amor? No, no Yo siempre he sido sincero A mí yo siempre he dicho que la buena está buena ¿Está bien? Si está bien No, pero yo decía Está buena Está buena Yo siempre he dicho Está buena Está buena Está buena Físicamente Sí, está buena Está buena Como que el laudaje Me fuera confundiendo A mí yo me confundí realmente Sí, sí Yo cuando hablo con Felipe De verdad Él, o sea, te ama Pero te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Y sé que me vas a entender Si tú amas a una persona No te permiten lastimarla Tú puedes Tienes el poder De hacer eso Y yo lo sé Yo soy súper débil Yo ahora, gracias a Dios Tengo un Estoy en pareja con alguien Que me encanta Que me gusta Sí Y estoy súper feliz Me pongo del otro lado Y sé lo difícil que es Porque yo ya estoy O sea, preocupada Sinceramente No te preocupes Pascual es de hierro Muy así Muy caballero No te preocupes por Romina Porque a Romina Sí le gusta Es el único que le gusta Sí Pero en ella está todo En él, nada Tenemos una conexión Que no me ha pasado Hace mucho tiempo Sí, se nota Se nota Hablan mucho Yo sé que afuera Vamos a estar mucho Y hace mucha pareja Ah, gracias En verdad que sí ¡Iso es de hierro y yo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? Dicen que el hombre casado solo es una mujer. Cuando yo estaba soltero, solo una mujer tenía. Y ahora que ya no he casado, suerte es la mía. ¡Oye! ¡Uh, concha! Me voy a acostar. ¿Me va a extrañar? Sí. Me va a extrañar. ¿Sí? ¡Oh, da una raza! Hasta mañana, una horita. Yo la entiendo igual, porque da lata. Como que ya llegamos acá y todo bien, y después casi que ni la miráis. Buenas noches. No me despertéis. Buenas noches. Bueno, me trata así, me da risa por dentro, porque sé que ella nunca es conmigo así. Lois tiene que ver que ella me rechaza para él sentirse bien. Pero no voy a aguantar porque la conozco y porque la quiero más que nada. Buenas noches, no me parece una mala persona. Lo que pasa, siento como que la manipula, como que la sabe llevar. Exacto. Es más frío. No, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, porque él mismo me lo ha dicho. Pero que era por problemas de nervios. Los nervios del reality hacían que no se le podía poner a él. Entonces es como ya... No, 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 no lo voy a decir. No, es perfecto, pero lo que no perdono es que él la trate como la trata. Me avergüenza ser su amiga cuando la trata mal, bueno, es muy denigrante. ¿Te hace sentir así cuando no has hecho nada? Va a ser una especie de espejo de... Imagínate. ...que llevas aquí en tu cara y dices, yo soy así, pues hago... ...y te reflejo todo a mí y te lo tengo aquí. Y te lo firmo, Alex, y estoy esperando. Una más. Vale, chao. Vale, chao. Y no sé, se hace por aquí. Sos te le brillan, güey. Yo lo pienso también de verdad. Me mojo el copito. Vale. Por eso. Yo sé que yo le he dado cosas que lo ha levantado en su vida. Y yo sé que ese cariño nunca me lo ha dejado de tener en la vida.